¿Quién no les? Son las dos en punto de la tarde, regresamos con ustedes, iniciamos la segunda parte de la emisión de hoy de Noticias en Flash, este cuatro de septiembre del dos mil veinticuatro. Estamos en la cuenta regresiva, rumbo al aniversario de BT el próximo quince de septiembre, y también el aniversario de telereportaje, será el próximo día veintidós. Bueno, les esperamos, ¿Verdad? Para celebrar. Mientras tanto, vamos a platicar con Cristóbal Cárdenas, que es director comercial de la empresa White Suit, y también está aquí con nosotros don Carlos Madrazo Cadena, que es coordinador de la mesa empresarial. Es un tema, creo, de interés para todos, un tema relevante, un tema de actualidad, no sé si hasta ponerme nervioso, porque estamos hablando de hackeos, y justamente la empresa White Suit se dedica, pues, a a combatirlos, ¿No? Porque yo creo que eso es lo primero, lo hace, estuve leyendo alguna pues literatura que ellos nos hicieron el favor de enviarnos previo a esto, ¿Verdad? Sobre lo que están haciendo, y también lo abordaremos, ¿Verdad? Pero, pues, de entrada y entrando en materia para aprovechar el tiempo, señores, pues, cualquiera puede ser objeto de un hackeo, esa es la realidad, cualquiera es cualquiera. Bueno, si me permite, muy rapidito, muchas gracias, yo me dirijo a todo el público de, de, de XBT, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, a un hombre, a una mujer, a una empresa, y, y, y sucedió algo imprevisto en dieciocho años que tengo con el número, este, que tenía yo, y que lo recuperé, tuvimos que buscar a alguien, que pueden haber muchos en Tabasco, pero, pero a través de las relaciones pudimos lograr que viniera y nos acompañara quien está conmigo, y él hizo toda una operación completa, porque fue una operación muy complicada, porque todos dicen, no, es muy fácil, nada más ponle a dos, vete al Watt y arregla esto, y no, nada más eso, yo creo que no, no, yo yo afecté a mucha gente que estaba, que está en las redes conmigo, y que están, este, y que involucré, y que muchos pidieron dinero, y que muchos aportaron el dinero, eso, este, cada vez que veo a algún amigo, todos me dicen, oye, ahí te puse, ahí te mandé, ahí esto, y pero bueno, mejor le dejo al técnico que explique todo eso, porque yo ya, 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 ya mejor que él lo diga, perdón. Gracias, don Carlos, y gracias, primero que nada, gracias a todo el auditorio, a todos aquellos que nos escuchan, muchas gracias por la invitación, por el tiempo de estar aquí, creo que nuestro propósito ahorita principal es un tema de concientización, el educar a las personas que todos podemos ser un blanco, un objetivo potencial, y realmente hace falta una reflexión profunda de a ver, qué relación tenemos con la tecnología, cuál es el valor de nuestra información, cada día más y más la tendencia de digitalización se pronuncia, tenemos más relación con este bichoso aparato que es nuestro celular, todos utilizamos redes sociales, todos utilizamos aplicaciones de mensajería instantánea, y efectivamente la información que está allá en el ciberespacio, el internet, los ceros y unos digitales, como muchos conocerán, pues hay vulnerabilidades y hay riesgos, es un punto de valor muy crítico, entonces si la tendencia de digitalización, es decir, qué tanto interactuamos con la tecnología, va más y más pronunciada cada vez más, entonces más personas estarán expuestas en este campo y a la vez habrá más delincuencia, en todos los rubros, en todos los ámbitos, hay un pequeño porcentaje, puede variar ese porcentaje de gente que se dedica, pues al tema de licitudes, delincuencia, y hoy en día es muy común que veamos secuestros de identidad, donde se hacen pasar por tu persona pidiendo extorsiones de préstamos monetarios, a veces en cantidades inferiores, pueden ser mil, dos mil, tres mil pesos, a veces en cantidades mayores de cinco mil, diez mil, quince mil pesos, pero estamos expuestos, a ver, pensemos esto, nuestras cuentas de banco, más allá del dinero en efectivo que podamos tener resguardado, la mayoría de las cuentas de banco ya son ceros y unos en una base de datos, entonces, qué tan posible es que alguien entre a esa base de datos y modifique esos ceros y unos, y eso replicado tanto a nivel personal con nuestras redes sociales, nuestras cuentas, nuestros correos electrónicos, nuestra línea telefónica, nuestro propio dispositivo celular, nuestra computadora, hasta como dice don Carlos, el contexto empresarial donde, pues ya hay empresas que todo lo hacen en línea, no mandan correos electrónicos para facturar, tienen contacto con sus clientes, sus proveedores por medio de línea o a través de correo electrónico, las formas en las cuales llevan a cabo sus operaciones, todo es en línea, para comentarte un caso bastante burdo, me tocó a nosotros ahí en la empresa que estamos a tus servicios, a tener un caso de un taller mecánico allá en Monterrey, porque somos con sede en Monterrey, aunque tenemos operaciones en toda la nación, donde el taller mecánico le entró un virus, y por el taller mecánico que hacía muchas moldaduras y producía, digamos, elementos en metales, en metalurgia, le robaron sus diseños, el taller simplemente dejó operar, porque ya no podía imprimir desde los diseños que eran archivos electrónicos, eran pues cosas desde el tema de, cómo se llama este programa de diseño en línea en digital, no recuerdo, no vamos a meter en ese tema, pero esencialmente nos puede parar las operaciones completamente ese tema, ya somos prácticamente dependientes de la tecnología. Bueno, usted hablaba al principio, Cristóbal, de la conciencia, que es lo primordial, ¿verdad? De tener claro, pero ahora también tenemos que dar pasos en firme, pero ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Qué tanto? Algunos dicen, es que eres exagerado, aquí podría aplicar aquello, se me ocurre, a mí usted me dirá de ser experto, más vale ser exagerado, ¿no? Claro, claro, en el tema de seguridad siempre hay que ser precavidos, y vaya, uno puede confiarse, por ejemplo, de no ponerle llave a su puerta principal en la noche, pero pues a qué nos estamos exponiendo, y eso se replica mucho en el mundo digital. Por dar algunos ejemplos de recomendaciones esenciales y básicas que debemos de estar adoptando, ejemplo, en cualquiera de sus cuentas digitales, más allá de tener, normalmente el punto principal de identidad digital es un correo electrónico, tenemos una contraseña para acceder a nuestros servicios, más allá de esos que llamamos los expertos o los especialistas de materia credenciales de acceso, tenemos que tener procesos más robustos como la verificación dos pasos, que a veces se trata de tener este pin dinámico que, pues, se sigue usando en veces, pero normalmente el banco te da un token cuando estamos haciendo transferencias de nuestras cuentas bancarias, ese token puede ser dinámico, y entonces ingresamos a nuestra cuenta con nuestro usuario y contaseña, y aparte utilizamos el token. Ahora en algunos dispositivos más modernos y más avanzados tenemos el tema de biometría, de desbloquear el dispositivo con nuestra cara, con nuestra huella digital, podemos tener también procesos como una cuenta de recuperación, con otro correo electrónico, con un contacto especial, digamos, seleccionado y especial, entonces hay que atender esas recomendaciones, esas medidas que realmente son intransigibles, son invalorables en el tema de la protección de nuestra identidad, y hay que ir minando ese caminito hacia cada vez más, estar más protegidos, por más básico y burdo que sea, hay que estar precavidos, no tenemos que dejarnos llevar por la psicosis o el terror, pero sí estar preocupados, porque el riesgo es latente y es inminente. Yo había escuchado eso de las verificaciones, es que es muy tedioso, claro, pero más tedioso va a ser después tratar de arreglar algo, ¿no? Cuando viene un impacto, ya decía don Carlos, en su situación, ¿no? Que pues mucha gente fue afectada, ¿no? Afectada en este caso. Así es, y pues dígame usted, don Carlos, ¿cómo sintió su experiencia pre y después del servicio que percibió, donde efectivamente, pues más que nada instauramos esos procesos de seguridad, donde don Carlos, quizá previamente, no de forma, este, voluntaria, quizá de una forma de desconocimiento, no percibía el valor de estos procesos de seguridad, pero ahora en día, pues él se siente mucho más tranquilo, tiene la paz de poder dormir bien en la noche, sin pensar que van a estar extorsionando a sus contactos, a sus familiares, a las personas queridas que tiene, ¿cómo se ha sentido usted en torno a eso? No, mira, tuve que hasta poner otro número, y activar otro número, y meté en otro celular otro número, tuvieron ellos que, que a separar a quien me tenían por WhatsApp, y me tenían por teléfono, entonces es todo un paquete que, que de veras yo les, yo les, les pido que revisen todo, que hagan lo que está diciendo él, creo que tenemos que prepararnos, y los empresarios más que nada, porque nos generan mucho empleo, y los, y los, nuestros empleados, nuestros compañeros de las empresas, también son contactos con nosotros, y a través de ellos también pueden entrar a todo esto que estamos diciendo, yo creo que sí, hay que prepararse, y hay, y hay que hacer las cosas. Digo, cada quien en el ámbito de su competencia puede volverse un blanco interesante para quien está delinquiendo por aquello de los contactos, ¿no? Porque si quieren llegar a una persona, tú puedes ser el, el conducto si no sigues las reglas, o los aditamentos básicos, como ya has dicho aquí, para tratar de protegerse. Ahora bien, una decisión extrema pudiera ser, me salgo de las redes, ¿no? Pero pues también es algo, algo complicado, porque también es cierto, trabajos, trabajos se relacionan ya con, con todo esto. Pienso en la cuestión de los, los pasos mínimos de seguridad, pero ¿qué hacemos mal nosotros como usuarios? Aparte de eso, de, de no dedicarle el tiempo, de no tomarnos lo en serio, ¿qué estamos haciendo mal? Por ejemplo, con la información pública, la información privada, quiero decir, de cada quien que la hace pública, ¿eso también es peligroso? Realmente es, es un ecosistema que depende de muchos puntos, muchas variables, que puede ser muy circunstancial también. Vaya, si usted maneja muchas cosas desde su celular, y la verdad es que me ha tocado individuos, personas que su ecosistema entero está en su celular, pues hay que tener cuidado con el celular, donde lo dejamos, proteger el dispositivo, tener un antivirus de celular, que ya eso es obligatorio, hoy en día muchas personas se quedan con esta creencia un poco errónea de que el antivirus solamente es para la computadora, o tener licencias, pues, legítimas, las compradas de los dispositivos, de los softwares que estamos utilizando. Realmente hay muchas variables que pueden ser utilizadas. Algo que también me gustaría comentarte, Hugo, es que muchas veces los usuarios, en general la gente común, cometemos el error de caer en esta creencia falsa de, bueno, pues yo qué objetivo represento, por qué me van a venir a atacar a mí. A ver, hay dos tipos de delincuentes cibernéticos, están los pescadores y están los cazadores, y la gran mayoría son pescadores, son gente que no está buscando atacarte a ti, Hugo, no está buscando atacar a don Carlos, simplemente está dejando caer muchos anzuelos de virus en línea, de descargaste este archivo, de no pusiste los procesos de seguridad necesarios en tu WhatsApp, en tu Telegram, en tus aplicaciones de redes sociales, y por ende, si fuiste un objetivo oportuno, pues caíste, y van a ver qué jugo te pueden sacar, quizás sea monetario, quizás vendan tu información, quizás secuestren tu identidad para hacer otras cosas, depende mucho de la circunstancia, pero esa es la gran mayoría de los ciberataques de pesca, los cazadores que ya, bueno, identifican un objetivo que podría ser jugoso en cierto término, es como asaltar, pues no sé, una joyería o un banco que pues tienes que tener una planeación más detallada, más pensada, con más tiempo, es muy específico el método, certeramente es más compleja la operación, y por ende, protegerla llega más dificultad, pero la gran mayoría, yo me atrevería a decir que el 99% de los ciberataques son temas de pesca, no de cacería, donde es oportuno, simplemente. Quiero preguntarle ahorita que hablaba de esto, de los creadores de software, yo he escuchado también, no sé si sea leyenda negra, y es más, vamos a ir a la pausa, lo vamos a dejar ahí para pensarlo un poquito, hay quienes piensan, los mismos que hacen los software, son los mismos que nos caquean luego, nos ayudó hasta salir de esa duda, ¿no? Después de la pausa, volvemos. Claro que sí. Enseguida. Noticias en Flash. Son las dos de la tarde, con quince minutos, seguimos platicando con Cristóbal Cárdenas, que es director comercial de esta empresa, White Suit, ¿lo pronuncio bien? Correcto, White Suit. Bueno, si no, aquí me ayuda. Y también don Carlos Madrazo Cadenas de la mesa empresarial. Bueno, yo dejaba en el aire la idea esta que, vamos, se robustece por el argumento de la gente, ¿no? Dicen, en la voz popular, ¿no? Ahí lo dejamos. Son los mismos los que generan los softwares, quienes luego están detrás de esto, porque ellos mismos resuelven después los problemas. Es verdad, mentira, leyenda negra esto. ¿Cómo lo vemos? Pues mira, Hugo, la verdad es que tomas un tema muy interesante en el sentido que siempre hay una potencialidad, ¿no? Inclusive le haría yo la comparativa de la gente que tenemos de contaduría, la gente que está manejando las finanzas de la empresa, temas, por ejemplo, de espionaje empresarial o espionaje corporativo. Siempre existe una posibilidad de que los mismos que estén trabajando los proyectos acaben siendo, pues, los malignos en la ecuación. No me atrevo a decir que es la gran mayoría de los casos. No creo que sea así. Sí es común, pero normalmente las empresas que se dedican precisamente al desarrollo de software o tienen un enfoque más tecnológico, cuentan con procesos y políticas para limitar tanto la potencialidad de acción como la información a la cual están expuestos esos operadores. Es más como zapateros o zapatos. Tú que eres desarrollador de software, te toca esta parte. Vamos a verificar que esta parte la hiciste bien. Va a haber auditorías posteriores y solamente te toca esta parte. No te metes a temas de seguridad o no te metes a temas de control de información o procesamiento de datos. Le toca su parte y por ende una empresa que tiene un buen nivel de madurez en temas de tanto seguridad de la información como ciberseguridad. Normalmente tendrá controles y políticas vastas y suficientes para evidentemente evitar ese tipo de problemas. Y también reflexiona un poquito toda empresa que se dedica a esto también incurriría en responsabilidades. Claro. Suponiendo que utilice mal esos elementos, ¿no? Ahora, en la cuestión de políticas públicas, ahorita hablaba de esto y yo entiendo que no es el objetivo y de verdad que no lo es hablar mal aquí de alguien, pero sí yo pienso que es relevante saber qué terreno estamos pisando, si a nivel país podemos hablar de que tenemos elementos, no sé, de reglamentos, de reacción incluso para una situación como la que le pasó a don Carlos. Políticas públicas definidas, claras, robustas, sustentables a nivel país, estado, municipios. Cristóbal. Pues mira, a mí me toca hacer mucho esta reflexión con mis alumnos. He dado clase en la Universidad Autónoma de Nuevo León varios años de este tema y le doy precisamente a criminólogos que se supone irán a formar parte de estos equipos especializados de policía cibernética, de fiscalía ante delitos cibernéticos y demás. Y vamos a ser realistas y tajantes. Lamentablemente las facultades que tenemos como gobierno desde lo federal hasta lo estatal y a veces lo local son muy limitadas. Ahora no creo que sea culpa de estas propias instituciones porque carece el marco jurídico general. En México no existe una ley general de ciberseguridad. Existen aproximaciones, por ejemplo, a través de la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Son muchas palabras para la verbiatura de esa ley. Existe, por ejemplo, dentro de la ley de seguridad privada, algunas fracciones de temas de seguridad de la información. Existe dentro de la propia constitución cómo debemos de tener acceso al internet. Existen ciertos puntos dentro del marco jurídico nacional y a veces local que nos ayudan a proporcionar facultades, pero a mi opinión honesta como experto en el tema aún no es suficiente. Entonces quedará más que nada del lado legislativo, principalmente legislativo federal y legislativos estatales, el poder legislar para darle a estas instituciones las facultades y los recursos suficientes para lidiar con el tema. Porque honestamente a nivel país seguimos muy inmaduros en el tema y basta con revisar las estadísticas de cuántos ciberataques recibe México a contra de la medida internacional para ver que, por ejemplo, en Latinoamérica siempre nos estamos peleando el primer lugar entre nosotros y Brasil de cuál es el más atacado. Y te voy comentando, el promedio para una empresa en pérdidas de operabilidad y de insumos a través de un ciberataque es aproximadamente 7 millones de pesos y eso es una cifra del 2022. Ahorita seguramente ya se multiplicó. Ahora, ahorita también hablábamos de esto, de la ciberseguridad, de lo que hay, poco, pero hay algo, ¿no? También existió aquella idea de que el internet es imposible regularlo. Así han dicho muchas veces, no es posible regularlo. ¿Es cierto esto? Yo creo que es un gran debate ese punto. No creo que sea imposible regularlo si el internet es un fenómeno muy vasto, muy dinámico, evoluciona todos los días, pero a ver, desde el hecho de que aquí en México tenemos proveedores autorizados de internet que conllevan una regulación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, si no me equivoco, el IFT, tienen ciertas regulaciones, ciertas normas a las cuales están sujetos y están obligados a cumplir. Si existiera el contexto, digamos, jurídico suficiente para obligar sobre estos proveedores y obligar sobre los proveedores de todo tipo de tecnología, dígase un Facebook, dígase un Google, Google, dígase un WhatsApp, dígase cualquier tipo de tecnología, estoy seguro que podemos lograrlo, porque hay casos de ejemplo de éxito a nivel internacional, claro, podrá uno voltear a ver a Estados Unidos, podrá voltear a ver a Europa, quizás los mercados más maduros en estos temas, pero no es imposible, no es imposible, es muy difícil, muy sofisticado, muy complejo, pero imposible no es. Ya, ahorita salió la escena el IFETEL, ¿qué va a pasar si lo desaparece? Me pregunto yo, vamos a quedar vulnerables. Pues ya quedará discreción del gobierno y los objetivos estratégicos que plantea el gobierno de cómo tomar este tema en cuenta, seguramente si quieren desaparecer ese órgano autónomo tendrán un reemplazo para él, o eso espero, quizás, esperamos, esperamos, pero no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro, la verdad. Bueno, hablemos del sector financiero, porque esa es otra, pensamos, siempre te hackearon, porque te quieren sacar dinero, ¿no? Al final de cuentas hay un negocio ilícito detrás, la banca mexicana, la podemos definir cómo en este contexto de los ataques, de los hackeos, de la ciberseguridad. Te voy a platicar en mi tema, era un domingo, amigos hicieron traspasos a través de un banco, pero como era domingo, el banco no dejó, pero cuando el traspaso es de banco a banco, de la misma, del mismo banco que hizo el traspaso, ahí se entró directo, ese es un limitante, con el hacer un traspaso con la misma cuenta, es en el momento, con el mismo banco, perdón, pero pero es parte de. Ahora, pero y y cómo le hacen ellos, a ver, si aterrizando un poquito al caso de don Carlos, sin sin irnos más allá, a ver, se supone que uno a uno le mandan un número, depósita Meneza, ¿no? No tendría que estar a su nombre o. No, es que te voy a decir, ponen un número ellos, y dieron dieron dos números, nombres de las personas que ya en los bancos se está revisando, en el banco donde se hizo ese movimiento ya se está revisando, hablamos con las autoridades del banco, y ya se están revisando a quién le cayó el recurso, porque hay un nombre, hay un número de cuenta, y y está el registro de traspaso. Ahí sí me permites, Hugo, hablando en particular del caso de don Carlos, ahí se trató de algo que llamamos un ataque de ingeniería social, que es en la ingeniería social la práctica de manipular, persuadir, eludir, confundir a un usuario. En este caso lo que sucedió es que a través del secuestro de identidad que sufrió don Carlos, sus contactos sufrieron este ataque de ingeniería social donde estaban tomando provecho de la persona don Carlos para convencerlos de que hicieran un depósito. Ahora, si usted revisa este caso fuera de la ilusión que le hicieron un depósito de una persona a otra, pues es algo enteramente normal. Entonces, eso realmente a nivel humano fue donde hubo el error, pero afortunadamente a nivel tecnológico, a nivel técnico de cómo se protegen los bancos, puedo decir con mucha certeza que nuestro sector financiero está muy robusto en temas de ciberseguridad. Gracias a las normativas y a las circulares que implica el Banco de México con todos los proveedores de servicios financieros, los servicios financieros se encuentran obligados a tener un buen nivel de cumplimiento, no solamente a nivel local con México, sino como tienen muchas organizaciones, digamos, de enlace a nivel internacional. Tomamos, por ejemplo, Banamex, que ya no es Banamex, es parte de Citigroup. Bueno, Citigroup tiene normativas y directrices a nivel internacional de para poder proveer servicios financieros efectivos. Tenemos que cumplir con estos lineamientos de seguridad, la información y ciberseguridad. Algo que a mí me toca muy cómicamente con todos los casos que yo atiendo en respuesta a incidentes es la persona. Lo primero que le preocupa es mis cuentas de banco, mis aplicaciones de banca y demás. No me las vayan a vaciar, no me las vayan a vaciar, no me las vayan a tocar. Pero es algo chistoso que eso del lado del experto es lo que menos nos preocupa porque es lo más blindado, es lo más seguro. Los bancos cuentan con procesos muy especializados para que ese tipo de cosas no les llegan a afectar a ellos. Ahora, esos son los bancos, nuestra identidad digital, nuestras redes sociales, nuestras apps de comunicación, nuestros correos electrónicos. Eso es otra historia, que eso es donde realmente está muchas veces la vulnerabilidad. Claro. Bueno, y hablando de White Suit, entonces, ustedes dan el servicio de seguridad, de acompañamiento, de reacción. Así es. Para corregir situaciones ya cuando se han dado. Afortunadamente, ese servicio. Afortunadamente, tenemos varias vertientes de negocio. Nosotros iniciamos como una academia, impartiendo cursos y capacitaciones. Tenemos dos libros publicados, de los cuales ya hemos vendido más de 20 mil copias, ya son bestsellers. Nuestra academia ha agresado a más de 16 mil alumnos. De hecho, tenemos varios que ya trabajan en temas de Interpol, en policía cibernética, en empresas de alto renombre, en temas de ciberseguridad. Y ofrecemos principalmente servicios para pymes o empresas que son nuevas en el tema. Ese es nuestro mercado principal. Empresa que dice, a ver, yo necesito ciberseguridad. Ah, perfecto, pero no tengo idea qué hacer. No tengo idea por dónde empezar. No tengo idea ni siquiera de cuáles son mis necesidades. Eso es específicamente lo que proporciona White Suit. Servicios de ciberseguridad, que son un ecosistema 360 grados, donde a través de auditorías, a través de controles y políticas para regular el comportamiento humano, a través de indicadores y métricas de nivel de madurez que cumple la empresa en temas de ciberseguridad, vamos creando una estrategia de ciberseguridad a corto, mediano y largo plazo. Específicamente con enfoque organizacional. Pues, ¿y a dónde le van a contactar? Si alguien, yo sé que don Carlos a los empresarios les puede dar el tip, ¿verdad? Sí. Alguien que los esté escuchando y diga, quiero, pues, ver qué pueden hacer por mí. ¿A dónde le localizan? Mira, claro que sí. Me pueden buscar en mi correo personal, es cristobal.cárdenas, arroba white suit hacking, white suit como de traje blanco, y el hacking es h-a-c-k-i-n-g.com. Ahí estoy encantadísimo de atenderles y apoyarles con cualquier tema de necesidad. Claro, y qué mejor que sea preventivo, ¿no? No, así es. Así es. Yo siempre digo, yo siempre digo, yo vendo chalecos antibales y camionetas ni nada, pero me marcan como si fuera ambulancia. Ya si te pegan diecisiete balazos, pues, no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? Bueno, pero pues, ojalá que sí lo tomemos en cuenta. Muchas gracias. Tenemos oportunidad también, a lo mejor, de reírnos un poquito de lo que estamos hablando, pero sí es un tema muy serio, claro. Bélicadísimo. Y un tema en el que todos podemos estar expuestos, y también tenemos algunas herramientas para combatir. Oigan, yo les agradezco mucho que vengan aquí en Noticias en Flash, de verdad, creo que es ilustrativo, dije al principio, un tema de actualidad, y pues a considerar. Muchas gracias a Cristóbal Cárdenas, a don Carlos Badranzo Cadena, por ahí anda el licenciado Carlos Pérez Medina también. Sí, sí. Le mandamos un saludo. Les agradezco que vengan al programa. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Nos vamos a la pausa que sigue.